Música Música Si tu mujer se va, déjala que se vaya Si tu mujer se va, déjala que se vaya De consiguiación, caminando Que se vaya, déjala que se vaya Y lo que su mirada, cuando se fue tres horas Y por tu memoria, disfrutarás bien Que hay un niño que dice, esto va, déjala que se vaya Si, si, eso va, déjala que se vaya Y eso va, déjala que se vaya Y vamos a contar el ritmo haciendo pan, 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 pan Quiero saber de ti, jamás, jamás, el amor que yo tengo, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará, nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, ¿qué cosa? Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Gracias.